Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y hoy les voy a hablar del libro Miss Narco, belleza, poder y violencia del escritor y periodista Javier Valdés Cárdenas nació en la ciudad de Rosales, Culiacán en el año de 1967 Estudió sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa Trabajó en diversos medios como periodista, de los cuales destaca su papel en La Jornada y su fundación del semanario Río 12 en Culiacán el cual se especializó en temas de narcotráfico, tratados de blancas y crimen organizado En el año 2011 Javier Valdés Cárdenas es galardonada con el premio International Press Award que reconoce la labor de periodistas valientes como lo fue él El 15 de mayo del año 2017, desgraciadamente Javier Valdés Cárdenas es balaseado a metros de distancia de las oficinas de su semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa El libro se publicó por primera vez en el año 2009 La versión de bolsillo la publicó por primera vez el grupo editorial Penguin Random House en julio del 2017 Esta última versión cuenta con 271 páginas incluyendo las notas del autor en las que se adjunta el último correo que recibieron los editores Este libro que tengo en mis manos, que es justo del que les estoy hablando que les mencioné hace rato, Miss Narco se tiñe de rosa y no solamente se tiñe de rosa con su portada sino a través de sus páginas, de sus historias se viste de rosa y se tiñe de rosa porque nos habla de 22 historias de 22 historias que son contadas por mujeres mujeres que han tenido que ver con el narcomenudeo, con el narcotráfico ya sean que fueran mujeres narcomenudistas, mujeres que tuvieran que pagar con su vida el precio de haber estado dentro del narcotráfico mujeres que sin deberla y sin temerla pues simplemente fueron asesinadas asesinadas por narcos por una bala perdida de una balacera que hubo entre narcomenudistas son diversas historias que son contadas a través de testimonios de testimonios ya sea de primera fuente o de testigos de la escena fueron contadas a través de familiares de personas que vivieron estas experiencias y cercanos a ellos son 22 crónicas 22 crónicas que son contadas a través de 6 apartados 6 apartados que se dividen por mujeres a las que las sedujo precisamente el poder, el dinero, la vida, los lujos y precisamente todas estas historias o la gran mayoría se desarrollan en uno de los principales estados en los que ha habido desde un inicio y se ha desarrollado lo que es el narcotráfico que es Culiacán, Sinaloa de ahí es como conocemos muchos ya sea por series que se han vuelto muy famosas o narco corridos que hemos escuchado o corridos en los que escuchamos los nombres de Lamberto Quintero en los que escuchamos historias sobre el Chapo Guzmán sobre la Reina del Sur y series que se han vuelto tan famosas El Señor de los Cielos y que son un referente realmente para nosotros de lo que es el narcotráfico y realmente la información que obtenemos de lo que pasa en el narcotráfico desgraciadamente nos llega pues precisamente a través del contenido mediático que vamos consumiendo Sin embargo, libros como este son los que deberíamos de leer para enterarnos precisamente qué es lo que pasa con el narcotráfico y me gusta mucho porque aquí Javier Valdés lo que hace es una visión muy objetiva y muy objetiva pues de alguna manera de casos que a nosotros nos gustaría saber pero son casos documentados retoman notas periodísticas retoman mucha estadística datos del INEGI, números fuertes números que impactan mucho dato de organizaciones gubernamentales de archivos que se fueron consultados en la Procuraduría General de la Justicia archivos de la Policía de la República mucho dato oficial que justamente lo mete porque al ser un tema tan delicado el de contar con testimonios que están involucrados de alguna manera con el narcotráfico directamente en esos casos lo que hace es proteger precisamente la identidad del testimonio que le está brindando toda la información Ah, pero así como tenemos los testimonios de mujeres que se dejaron llevar por el poder y el dinero y las mujeres que se encuentran metidas dentro de certamenes de belleza a las que les compraron la corona y a las que se las quitaron también tenemos a las mujeres que luchan que luchan para que esto se acabe para que el narcotráfico no exista para acabar con con este pues este cáncer de alguna manera de la sociedad que cada vez ha cooptado más personas y personas jóvenes y también tenemos a estas mujeres que mujeres mujeres luchonas mujeres cabronas en todo el sentido de la palabra que han sabido hacerla dentro de este mundo que ha sido un parteaguas dentro de esta industria precisamente porque han llegado a cooptar negocios que antes eran manejados por hombres y que cada día vemos a mujeres involucradas y considero que este tipo de libros ahorita llega en un momento muy oportuno un momento en el que vemos en todos lados y escuchamos canciones corridos que hablan sobre narcos vemos en las redes sociales a jóvenes con metralletas queriendo llevar una vida de narcos dejándose guiar por lo que ven en la televisión y sin embargo te das cuenta al leer que realmente la información que tienes de los medios está muy sesgada y trabajos como este que plasma aquí este Javier nos sirven para comprender para ir más a fondo o sea no es solamente tener un sembrario de marihuana y ponerte a vender con tus compañeros sino es en verdad ver todo el proceso y las consecuencias que tiene también meterte entonces para todos aquellos que vieron la serie de el señor de los cielos y se vieron quien sabe cuantas temporadas que lleva esa serie los que les gustó la reina del sur a los que les gustan los corridos y todo este mundo del narco realmente realmente les recomiendo este libro les va a gustar y se van a dar cuenta que no solamente es aquello que ustedes ven en las pantallas sino que existen historias más profundas que hay más personas involucradas personas inocentes personas que decidieron entrar a ello por voluntad propia personas que fueron obligadas a pero también personas que han sido desaparecidas que han sido asesinadas y todo desde una manera muy objetiva entonces pues Miss Narco se vuelve un libro imprescindible por leer que han sido a la manera de las pantallas